Un guerrero es indomable como el agua No parará de fluir heridos Seguirá la pelea hasta morir Bravo, su fe será su único aliado Y hará del campo de batalla un santuario Tierra del culto para sus destinos Tierra del culto para sus contratos Sientes la presión cuando entras en el fuego de la acción La pulsación del corazón determina tu posición O eres matador, depredador, cazador O la presa o la víctima que vive en el error Soy guerrero, nací para batalla Ésta te vaya que mi tiro no falla Vaya, mejor te caña, no te partes de la raya Soy sin piedad cuando aplico mi ley Cuando cobro mi moneda No te metas conmigo, no me llego el original Cuantando baila de la boca al cien Por cada risa hay diez lágrimas Son esas penas del alma que caigo anónimas Egoísta en mi dolor llevo mi llanto encanto A mi lado mi santo me cuida y lo malo espanto Parcero, llevo un bring down bajo la piel Te digo, me falta mucho pa' que me suele el clavo y martillo Lo que me quieran dar, que me lo den en vida El que me pide a mi latina Pero a pilas que motores y más pilas Sobre el caballo de la pila Mira quien lleva las medallas es el general Respect contra y siempre estoy batalla La vida es como un combate, golpes es lo que hay Levante la mano como espada de samuráis Heridos en combate, cuantos cayeron Cuantos se levantaron, cuantos subieron Aquí cada nuevo día es una oportunidad Y uno sabe que eres quien solo en la adversidad No pare, no pare, pa' arriba y pa'lante O eres un peón, no el que mueve las fichas Recuerde que soy héroe o cese Bañado en pólvora, me seca la brisa del cañón Cada rima bendecida, pa' que no falle su misión Prende una vela blanca, no le temo a mis enemigos Ya sé quiénes son mejor, me cuido de falsos amigos El miedo es un arma mental, contrólalo El rap es tal y cual, el primer golpe tiene que ser letal Yo me alimento de experiencias, tengo mis referencias Verde para conocer, gana como afuera, me levado listo para volar Observo la multitud como un águila en altitud Esto es Colombia, sabor, rima con fuerte actitud Un floca delicioso para que gocen los barrios Mezclamos malicia indígena con tumbados africanos Somos hecho pa'lante, guerreros, viajeros, bandantes Este perrenque está en la sangre, pruebas de picante La riqueza del pobre es el amor No te engarren con tu último acto, es el que tiene valor